Sigue la polémica del asesinato de los guardias civiles en Barbate. Una polémica que está llegando ya a grado sumo. Hoy sale la noticia de que un barco de salvamento marítimo de 21 metros, amigos de 21 metros, se podía haber utilizado y haber salvado la vida de los guardias civiles. Hoy la Fiscalía, por un lado, dice que no tenía conocimiento, la Fiscalía General, que no tenía conocimiento de que el ONCO, el grupo de élite de la Guardia Civil en Andalucía, habían sido disueltos, mientras que en su momento la Fiscalía de la zona dijo que era un grave error que esto supuñera. Por otro lado, vemos como Pedro Sánchez, amigos, y esto ya le va a indignar a ustedes, ¿saben ustedes que había seis lanchas, seis patrulleras, que directamente no se podían utilizar porque estaban estropeadas, porque no tenían mantenimiento, por falta de recursos, por falta de dinero? Mientras hoy Sánchez ha firmado un acuerdo con Marruecos para darle 250 millones, 250 millones de euros por una desaladora. También sabemos cómo ha dado dinero a Mauritaña para controlar la migración y ha dado 100 millones de euros para coches a los marroquíes. Y sin embargo no hay dinero para la Guardia Civil para controlar el narcotráfico en Barbate, en la línea, en Cádiz. Estamos en una situación, amigos, que pasa lo normal. Esto ya no es algo de una democracia normal, esto es más del señor Escobar, señor Escobar en Gaviria. ¿Se acuerdan de ese narco de la droga? Pues eso está pasando exactamente en Cádiz. Atención, que las noticias que nos llegan son las siguientes, las noticias que nos llegan son las siguientes, amigos. Que algún político ha telefoneado a algún capo de allí de la droga y han hecho que se entreguen ocho, los ocho supuestos, los ocho supuestos asesinos de estos Guardias Civiles. Por eso hoy los familiares de esos asesinos o supuestos asesinos han dicho que son cabezas de turco. Vamos a escuchar las imágenes porque esto empieza a ir a más, amigos. Estamos tirando del ovillo y estamos viendo cómo empieza a salir porquería a grado sumo. Cada vez huele peor. Esto es entre narcos, políticos, corrupción, droga, asesinatos, amigos. Es una auténtica trama. Vamos a escuchar a los familiares diciendo que los detenidos son cabezas de turco de Marlaska. Atención, vamos a escucharlo. No, 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 no. Habéis enseñado su cara en el crédito. Habéis enseñado su cara en todas las noticias. ¿Tienen hijos? Van a la escuela. La gente le dice, tu padre es un atesino, cuando tu padre no es un atesino. Que no veamos el sol del día. Pues amigos, es increíble. O sea, ¿cómo en un solo día a unos supuestos tipos, como por ejemplo el cabra, que ha sido detenido recientemente por tráfico de drogas desde los 13 años con las lanchas, inmediatamente se le detiene? ¿Cómo al resto inmediatamente se le detiene? ¿Se sabía el nombre, la dirección, dónde estaban? ¿Se entregan esto a gente? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién da la orden para que pase todo esto? Claro, la situación ante la opinión pública ha sido brutal. Marlaska ha silbado de los funerales. Marlaska que luego hablaremos, amigos. Luego hablaremos de Marlaska. Porque todo el mundo se está preguntando a ese hombre, que es un auténtico esqueleto, un auténtico cadáver andante, porque sigue en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué tendrá Pedro Sánchez de Marlaska para que este hombre se siga comiendo marrón sobre marrón y además comiéndoselo con una negligencia, bueno, total. Es una persona que carece de negligencia directamente. Pero atención a todo esto, amigos, que lo que está pasando en Barbate ya es un campo, es territorio del narco. Ahí ya no solo son los narcos, sino la relación del narco con los jueces, con dos fiscales que han sido detenidos, la relación del narco con los políticos. Y mientras tanto, amigos, mientras tanto, dos héroes, dos valientes, dos guerreros, dos hombres con familia, fueron a luchar a cuerpo descubierto ante esos criminales. Pero para Pachi López, lo que pasó en Barbate no fue culpa de esos criminales que pasaron con una lancha por encima de esa pequeña azodia de la obra civil. No, no. Para Pachi López, para Pachi nadie, para este engendro político, para este señor amoral, la culpa fue del temporal. Escúchenlo, amigos, porque del Partido Socialista ya hemos escuchado cosas, pero es que no tiene límite su infamia. Escúchenlo. Tiro entonces para otro lado, permítame el término, si no es el ministro del Interior el que tiene que dimitir o cesar, quizás a algún mando del Instituto Armado, quiero decir, el dispositivo efectivamente fue fallido. Por eso... No, no, vamos a ver. Es que estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, en el que debido a una tormenta hay unas lanchas del narcotráfico que deciden ir a puerto y que algunas de las lanchas de la Guardia Civil tampoco podían operar en esa tormenta. Pues ahí lo tenemos. La culpa es de la tormenta, porque las lanchas de la Guardia Civil no podían operar esa tormenta. La verdad que es increíble. Pero para colmo de la infamia, de lo que significa un gobierno que está ya directamente en un momento dirigido por un sátrapa, de un gobierno, de una señora como Pilara de Alegría, que no tiene un grado, me parece, ni siquiera terminaron ni la carrera. Es una bachiller que estaba trabajando en esto de un jardín de infancia con los niños pequeños y la ponen portavoz del gobierno. Pero dice que, claro, que marrasca. El que ha acogido y acaba de acabar con el grupo de élite de la Guardia Civil que era el terror de los narcotráficantes es el mejor ministro para luchar con el narcotráfico. Ay, Pilarcita, vamos a escucharla. A permitir, en primer lugar, estamos en los momentos en que estamos que vuelva otra vez a reiterar nuestras condolencias y nuestro apoyo a los familiares y, sobre todo, a los compañeros también de los guardias civiles fallecidos el pasado viernes. Y, por supuesto, también, de nuevo, desear una pronta recuperación a los guardias civiles que todavía permanecen heridos. Saben perfectamente que, además, este gobierno siempre ha manifestado el apoyo y el reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo en palabras, sino también en hechos. A través de una importante mejora en el número de efectivos en nuestro país, quiero recordar que hoy en nuestro país hay 156.000 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es un máximo histórico. Guardias civiles y policías que han visto también un importante incremento y mejora de sus condiciones laborales, en un aumento de un 38% de sus condiciones laborales. Pues sí, han mejorado las sus condiciones laborales. No tienen chalecos antibalas, no tienen posibilidad de tener unas lanchas en condiciones. Cada día son malas agresiones a los policías y a los guardias civiles. Y sin eso han mejorado. ¿Les hay ese equiparado el sueldo con los mozos de escuadra? No. Venga, ya, hombre. Esta gente es que de la mentira hace la constancia en su lenguaje.